Esa palma, esa palma arriba, esa alegría Mira la cara a cara que es la primera Mira la cara a cara que es la primera Mira la cara a cara que es la primera Que es la primera y la vas seduciendo a tu manera Y la vas seduciendo a tu manera Esa itana, esa itana, esa itana Se conquista bailando por sevillana Mira la cara a cara que es la segunda Mira la cara a cara que es la segunda Mira la cara a cara que es la segunda Que es la segunda coge la pobreza que es la cara a junta Cogela por el talle en la cara Esa Itana Esa Itana Esa Itana Esa Itana Se conquista bailando por Sevillana Esa es la locía Al bailar por Sevillana se me olvidan los pesares Se me olvidan los pesares Al bailar por Sevillana se me olvidan los pesares Al bailar por Sevillana se me olvidan los pesares Se me olvidan los pesares Baila contigo Itana con la gloria de tu mare Baila contigo Itana con la gloria de tu mare Baila de tanta lucía, con el sol del mediodía Con la luna y con el trigo Y hasta la mala escandía, y dale a bailar conmigo A no bailar por Sevillana, se me olvidan las duquelas Se me olvidan las duquelas, baila por Sevillana Se me olvidan las duquelas, baila conmigo gitana De la noche de canela, baila conmigo gitana De la noche de canela Baila de tanta lucía, con el sol del mediodía Con la luna y con el trigo Y hasta la mala escandía, y dale a bailar conmigo ¡Gracias! ¡Gracias!